En la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Asemino. Eugenio Mario, saluda, reza por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, este... bueno, como primer título se salvó la moratoria. Por ahora, porque bueno, vamos a ver qué dice el diputado, que es la Cámara de Origen todavía, ¿no? Correcto. Pero bueno, el primer paso me parece un paso lógico. Yo, ayer me consultaron de algunos bloques, antes de ayer, y le di mi opinión, que la vertimos ahí con usted y con Adrián. Sí. Este... en realidad tiene su fecha de vencimiento, el costo fiscal respecto al desastre que es hoy el sistema, no mueve el amperímetro. No se están dando turnos rápidamente, hay una gran ansiedad de gente que ya tiene los extremos cubiertos. Claro, claro. Bueno, déjeme decir algo, ¿no? La página de la ANSES está prácticamente, permanentemente colapsada. ¿Colapsada o no funciona bien? O sea, no solamente... además no dan turno porque ya lo venimos comentando. Por ejemplo, hay una interna sindical de dos facciones, que en contraposición con algunas ceses de algunos contratos, hay medidas de fuerza para decir, bueno, en definitiva, no hay gente para atender, por eso no se dan turnos. Pero además parece ser que la gente también se volcó a meterse por la vía virtual, que es la vía que le queda, y está colapsada la página de la ANSES. Sí, sí, inclusive hay algunos trámites que debieran ser sencillos. Hoy vino una señora joven que, bueno, está tramitando una pensión directa, el marido falleció estando en actividad. Y hace cinco años nosotros tenemos una terminal, ANSES, en la defensoría. Sí, en la planta baja. Hace cinco... exactamente, hace cinco meses estamos, este... estamos, no, está la señora, inició el trámite, y hoy vino a ver qué pasaba, lo hizo por cuenta propia, ¿no? Y hoy vino a ver qué pasaba, porque no se mueve. Estaba en el UDAI, voy a dar las UDAI, porque lo inició en enero, en la UDAI, fines de enero. En la UDAI Ramos Mejía. De la UDAI Ramos Mejía, a los dos meses y medio, más o menos, la derivaron por razones de acumulación de expedientes, la mandaron a UDAI González Catán. Y ahí está el inicio recién. Cinco meses, ¿eh? Y está, bueno, una señora que el marido era de sostén, así que tiene de sus hijos chicos. Muy urgente eso. Bueno, yo conozco otro caso, otro caso que una jubilación inicial con 40 años de aporte, 25 en relación de dependencia, tardó 14 meses. Con todas las certificaciones. Y además fue derivado, iniciado en Capital Federal y derivado a Bahía Blanca. Sí, sí, sí. No es chiste esto, ¿eh? No es chiste. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, Eugenio, vamos a darle la bienvenida. Sé que tiene algunos temitas de voz tomada, así que los vamos a dejar. Es que, como en la primaria, composición y tema, y que diga lo que quiera, Adrián Trócoli. Adrián, te saludamos. Bienvenido. Hacé como puedas, como te dije la garganta. Bueno, buenas noches. Estoy mejor. Hoy estaba completamente bifónico y ahora con algún pequeño esfuerzo, espero se me entienda. Bueno. Nada, problemas de estas fechas. Es como jengibre y un chorrito ruido. Es comprensible, es comprensible. Quería sumar un par de cosas. Históricamente, o mejor dicho, en los últimos años nos acostumbramos que ANSES demora el doble, el triple, cuatro veces más, con alguien que trabajó que con alguien que se jubila por moratoria. Y el año pasado, en particular, año electoral, se dio la orden, no escrita, de que se otorgaran los beneficios que se habían dado por moratoria y no los otros porque consumía más tiempo. Entonces, directamente se suspendió durante casi tres meses, antes de las elecciones, el otorgamiento de beneficios que no fueran por moratoria. Lo de siempre, el país al revés, ¿no? Uno no quiere pensar que a lo mejor los jubilados de mayor... No quiero pensar eso, ¿no? Que se presumía que los jubilados mayores ingresos no iban a votar por el oficialismo. En cambio, los jubilados que no tenían ningún ingreso y los incorporaban, sí, eran votos potenciales, ¿no? No, no, esa era, directamente esa era la intencionalidad política, por lo menos de cuadros medios, no quiero abusar a nadie arriba, pero, viste que no hay peor que iniciativa que la de un inútil, y en general hay muchos de esos en cuadros medios. Entonces decían... Perdón por la sutileza. Entonces, hay muchos de esos que decían, bueno, hagamos un poco de política con la caja, a esto lo llaman militar, y entonces, ya que regalaban jubilaciones, entendían que con esas jubilaciones compraban un voto o algo así. Y bueno, los resultados de la elección dicen que muy correcto, ¿no? Era el razonamiento. No, ¿sabés cuál era la consigna? Porque, bueno, los muchachos de la defensoría lo contaban. Una jubilación, una moratoria, tres votos. Ah, claro, por la familia, exacto. Exactamente. Correcto, por el grupo familiar, claro. Bueno, le faltaron un par de millones de jubilaciones y terminaban de fundir la caja en las elecciones. Este, recién arrancamos con, arranqué con Eugenio, con un temita que se salvó de alguna forma, bueno, la moratoria no está y aparentemente va en revisión a Cámara de Diputados, de donde salió también el proyecto que analizamos la semana pasada. O sea que todavía hay un juego de ping-pong entre una y otra Cámara y seguimos en una suerte de limbo y da la sensación que los legisladores se siguen lavando las manos y están esperando que la Corte diga, Adrián. Sí, dos conclusiones muy, muy poco originales. Primera, no pude ver la sesión completa porque cuando me levanté sobre las seis y media de la mañana escuché a algunos señores senadores diciendo que no entendían de lo que estaban hablando porque la jornada había sido muy larga. ¿En serio? Sí, sí. Ahora se dan cuenta. Y repetían instrucciones tan básicas como ahora para votar apreten el botón. En serio. Es inhumano, es insalubre, son una manga de inconscientes. ¿Cómo van a ser una sesión de 14, 16 horas, pasar toda la noche definiendo las leyes? 21 horas y media. Claro, me consta, ¿sabés? Este inconsciente con el que están hablando, por una cuestión, lo dije en la apertura del programa, por una cuestión, porque yo quiero pruebas empíricas, no quiero que nadie me lo cuente, son muy aceptables, muy lindos los medios de uno y otro lado, pero yo me comí toda la sesión, salvo dos horas a la noche de la noche, de 19 a 21, que yo tuve un Zoom académico, pero después entre Pitos y Flauta, es más, vos tenés un problema de garganta, Adrián, yo estoy medio boleado porque dormí cuatro horas nada más que a la mañanita y ya seguí de largo. No, pero es incoherente, Mario, yo, a ver, no sé cómo, si lo agradezco a tu esfuerzo, yo pensé en ir a perder el tiempo a pasos perdidos, pero en serio los legisladores creen que eso es hacer su trabajo. Yo, perdón por la liviandad de mi análisis, pero me tienen cansado, no puedo entender. Sabés qué pasa, Adrián, sabés qué pasa, que habían estado en la mira de la opinión pública y de la sociedad por el aumento de sus ingresos y tenían que de alguna forma autojustificarse laburando 21 horas seguidas, esa era la cosa. Pero es que eso no es trabajo porque cuando uno mira el debate y escucha que los tipos no entienden lo que están votando, que tienen que preguntar tres veces cuál es el artículo, cuál es el contenido, que el miembro informante, que supone que es el que tiene que defender, aceptar los cambios o demás, confunde el término, si lo está aceptando, si lo está rechazando, así con esa irresponsabilidad absoluta se hacen las leyes. Perdón, no, honestamente, deber, un rato del debate, en horarios fuera de lo normal, yo trabajo esta tarde, yo soy un octámbulo, pero yo empiezo y termino 21 horas después porque no se puede poner su mano, porque es pedir, por favor, que haya un error. Y después salen las fes de rata, salen las leyes entre gallos y medianos, bueno, nada. Este es el país que tenemos, honestamente, al fondo, lo que pasó con las jubilaciones es la nada misma, se terminó diciendo con argumentos nefastos, por el otro lado, la calidad del debate fue muy mala, para variar, pero diciendo que había que defender las moratorias porque después de 20 años el resultado es que 9 de cada 10 personas se jubilan con moratoria. ¿Les parece en serio que ese es el fundamento? Sí. Después de 20 años de moratoria seguimos con un problema más grave que antes. Sí, el problema es que no se preguntan por qué hubo 20 años de moratoria, ¿no? Porque ahí está la clave de un sistema que estructuralmente no funciona. Y para cerrar, en alguna forma, lo que no funciona es la falta de confianza que generan los gobernantes para generar trabajo, que el trabajo genere aportes genuinos y que así se equilibre definitivamente en forma genuina el sistema provisional. Vamos a decirlo así, ese es el tema de... Cierro mi mal análisis, mi muy mal análisis de la jornada legislativa de ayer. Mayans diciendo que durante el gobierno de Alberto Fernández se habían creado no sé cuántos millones de puestos de trabajo porque no había desempleo. Claro, había bajado el empleo formal, pero era un detalle, solamente había algo de desarrollo. Lo orgulloso de que hubiera gente que trabajara en negro. ¿Por qué no devolvés el saco que te queda mal y el puesto que te queda grande? O al revés, no me acuerdo. Creo que vive en Formosa. Sí, sí. Un presentado, no, Formosa, una de las catedrales del trabajo. Esto es lo que tenemos, a los jubilados, sin lugar a dudas, los han ninguneado desde la falta de honestidad intelectual, desde darle un aumento menor al de las dietas, ni hablar del nivel de ingresos, pero por sobre todas las cosas, lo que veníamos discutiendo, si moratoria sí, moratoria no. De acá, Marcelo, el año que viene, mantenemos el parche, esperemos que los marcados no reaccionen exageradamente. Para mí, en lo personal, creo que las moratorias son una distorsión, habría que eliminarlas, pero tiene más sentido coherencia, sostener, durante la vigencia de la ley, faltan unos meses, creo que fue un arrebato del gobierno intentar bajarla. Adrián y Eugenio, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, y té como jengibre para Adrián. Chau, mejorate, Adrián, eh, cuídate. Un abrazo. Un gran abrazo a ambos, eh, ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista, y el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera. Nos vamos, gracias por habernos acompañado.